Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal Cocinando con Silvia. En este día les voy a cocinar un delicioso pollo rostizado, de la forma como lo preparan en Centroamérica, especialmente en el país de Guatemala. Y aquí les presento los ingredientes. Bueno amigos, ya tenemos aquí todos los ingredientes que necesitamos para hacer nuestro rico pollo rostizado. Y aquí tenemos 2 libras de pollo, 1 cucharada de sal de cebolla, 1 cucharada de sal de ajo, 1 cucharada de pimienta negra, 1 cucharada de consomé de pollo, 1 media cucharadita de canela en polvo, 2 huevos, harina, 1 taza de harina y aceite para freír. Ahorita vamos a mixear todos los ingredientes para sazonar el pollo. Y ahorita vamos a mixear los ingredientes. El consomé de pollo, la canela en polvo, la pimienta negra, la sal de cebolla, la sal de ajo. Y lo vamos a mixear todos juntos. Tenemos que mixearlo bien todos juntos. Así tiene que quedar para antes de ponérselo al pollo. El siguiente paso va a ser separar las yemas de huevo. Ya tenemos las yemas aquí separadas de las claras, ahora las vamos a mixear. Ahora se lo vamos a agregar al pollo. Lo vamos a mixear muy bien, que quede todo revuelto para que quede mejor. Ya bien mixeado el pollo con el huevo, le vamos a proceder a agregarle las especias, de a poco a poquito. Usted decide si le quiere un poquito más con saladito, le puede poner todo, si no lo puede dejar un poquito. Usted decide como lo quiere de sabor. Ahorita ya tenemos el pollo mixeado con las especias. Lo vamos a dejar así marinando más o menos como por una hora para que agarre el sabor. Ya tenemos nuestro aceite caliente, ahora vamos a mixear el pollo con la harina. Tenemos que ponerlo aquí y agarre bien la harina. Así. Vamos a ponerlo con la harina y que tiene que cocerse a fuego lento. Y aquí solo tenemos que estar pendiente a que no se queme. El pollo mixeado, usted lo puede acompañar con arroz, papas fritas o ensalada. En esta ocasión yo lo voy a hacer con papas fritas. Ahorita tenemos las papas ya listas para freír. Le vamos a poner un poquito de sal antes de freírlas. Ya las papas tienen que estar escurridas para que no le salpique aceite. Bueno amigos, aquí ya tenemos terminado nuestro pollo rostizado con sus papas fritas. Hice una ensalada de pasta con tuna que en el próximo video les voy a mostrar cómo se hace. Que lo disfruten. Si les gustó, por favor suscríbanse, denle like, compártanlo con sus amigos y estén pendientes de mi próximo video. Muchas gracias. Dos libras de pollo. Sal de cebolla. Una cucharada de... Sabroso cuando uno lo come.